Con motivo a los festejos de Iowa, el Día de los Angelitos y de Muertos, autoridades de Culiacán alertaron a la ciudadanía que se prohíben algunos disfraces en la ciudad, para garantizar la seguridad, de lo contrario habrá sanciones. En conferencia de prensa, las autoridades indicaron que el exhibicionismo está considerado como una falta administrativa, sobre todo este jueves de Iowa, y que por lo tanto será prohibido y sancionado. Entre estos disfraces están los de bebés, así como los disfraces que contienen armas de fuego de juguete, quien no acata la indicación será acreedor a una sanción. Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil Municipal, reveló que los establecimientos que realicen fiestas de Iowa ya recibieron algunas recomendaciones, como, la seguridad debe ir acorde al número de gente en el lugar, tener una ambulancia si son más de 100 personas, contar con todos los cables totalmente sellados, tener la caja de carga perfectamente aislada, contar con el número de extintores de acuerdo al tamaño y las salidas de emergencias señalizadas. La Unidad Preventiva y la Unidad de Vialidad y Tránsito y la Unidad de Protección Civil, en coordinación con el Estado y la Guardia Nacional, llevará a cabo el operativo Iowa en el día de muertos 2019, estarán en distintos puntos de la ciudad para brindar seguridad durante estas celebraciones populares, en las que participan los culiacanenses. 500 policías preventivos y de vialidad se encargarán de vigilar la ciudad y sus principales vialidades. Recomendación papás, supervisen dónde se encuentran sus hijos, qué están haciendo, verifiquen bien que estén asistiendo a lugares permitidos, hablen con ellos, que no aprovechen estos festejos para estar haciendo desmanes, no hacer mal uso de los disfraces que utilizan. Si van a divertirse vayan a un lugar autorizado, no a lugares clandestinos. Héctor Luis Gutiérrez Cosío, jefe de la Unidad Preventiva. Finalmente, a quien asista a los panteones, las autoridades añadieron que se realizaron las medidas preventivas, como, supervisiones, verificación de tumbas abiertas, lozas removidas que pudiesen representar algún peligro, o alguna otra situación emergente.